La película Flaming Hot está basada en la autobiografía Un muchacho, un burrito y una galleta de conserje a Ejecutivo escrito por Richard Montañez, un trabajador encargado de la limpieza en la fábrica de la compañía Frito-Lay en Rancho Cucamonga, California que dice haber sido el inventor de los famosos Flaming Hot Cheetos. Esta producción, dirigida por la actriz Eva Longoria, tuvo su premier mundial el pasado marzo durante la edición 2023 del festival South by Southwest y llegará a Hulu y Disney Plus este fin de semana. El rol principal está en manos de Jesse García, con quien hablé en días pasados. Vean la charla. Jesse, hola, ¿cómo estás? Bien, y felicitaciones. Este es un papel muy importante y es muy inspirador, divertido y sincero. Y me di cuenta de que estabas sintiendo cada aspecto de él. ¿Cómo fue meterte en este personaje y saber lo que significa para toda la comunidad? Y no solo para nosotros, sino también para otras personas, para que entiendan lo que nosotros somos como comunidad. Bueno, en cuanto a lo que respecta al personaje, hablé con Richard antes de empezar a rodar. Y llegué a conocerlo y a su esposa. Realmente tuve la oportunidad de sentarme con ellos unas dos horas. Hablamos de la vida y los niños y, ya sabes, de los apodos que tenían entre ellos. Y, bueno, la jerga era diferente porque era de los 70, 80, 90 y contemporánea. La jerga diferente que usaban durante ciertos años, ¿sabes? Y como era diferente, tenía que saber cuál era ese otro tipo de jerga. Así que fue interesante, pero en cuanto a meterme en el personaje, sentí que lo más importante para mí era encontrar el acento, ¿verdad? Ajá. Porque pude haber hecho un acento muy fuerte y habría sido una caricatura, o podría ser neutral, y no sería honesto. Así que el punto fue encontrar un acento lo suficientemente parecido como para no salirme de esa línea tan fina. ¿Sabes lo que quiero decir? El mercado hispanico no será ignorado. El mercado hispanico no será ignorado. Bien, pero en tu voz. Estamos en el tiempo, y este janitor es una idea increíble. Los chicos como tú y yo no tenemos chances como esto. Sí, y quería preguntarte sobre eso porque, precisamente... Sí, y quería preguntarte sobre eso porque cuando un actor tiene la oportunidad de interpretar a una persona real, algunos tratan de imitar todo lo relacionado con esa persona y otros simplemente toman algunos elementos que consideran que son clave para describir quién es esa persona. Y creo que hiciste lo segundo, que fue tomar cosas como el acento y algunos elementos, no todo, para interpretarlo bien, ¿verdad? Sí, bueno, tuve la conversación. Para mí, si hubiera intentado imitar todo lo que él hizo, habría sido un error. Creo que habría sido... No hubiera podido interpretar honestamente porque él es tan único, ¿ves? Su acento es único, su lenguaje corporal es único. Y es un tipo tan único que no hay nada que yo hubiera podido recrear bien. Alguien más podría haberlo hecho, pero yo no. Así que mi propósito era encontrar su historia, mi versión de su historia, la versión mía y de Eva Longoria de la historia. No se trataba de imitarlo. Y tuve una conversación con él y le dije, mira, necesito que sepas que no voy a imitarte. Voy a hacer mi versión de tu historia con el mayor respeto que pueda, ¿cierto? De esta manera, si había alguna improvisación o diálogo, no existía la posibilidad de que dijera, oh, eso no lo dije o eso no lo dijo ella. Necesitábamos la licencia creativa para seguir adelante y mantener esta película entretenida. ¿Sabes lo que quiero decir? Era más que nada hacer que se sintieran cómodos sabiendo que iban a estar en una situación muy vulnerable, pues estaban contando su historia, ya sabes. ¿Ves a ese hombre ahí? ¡Ve un chingón! ¡Un montañés! ¡Yo soy Montañés! ¡Soy Montañés! Justo iba a decirte que creaste algo muy bonito con Ani González porque la forma en que interactúan me recuerda a gente que yo conozco y que todos en nuestra comunidad conocemos. Se siente muy real y muy honesto. ¿Cómo fue construir eso con ella y dejarlo fluir así? Hay momentos de vulnerabilidad que te rompen el corazón y hay otros que son muy divertidos. Bueno, ella y yo tenemos una forma de trabajar un poco diferente. Yo realmente no trabajo a partir de las emociones, ¿verdad? Así que realmente no necesito hacer el trabajo emocional necesariamente. Especialmente cada rol es diferente, pero en este ya sabía quién era él. Y un día el productor de Von Franklin me preguntó, cuando estábamos en el set, me dijo, ¿cómo saltas de una década a otra? ¿De Richard a los 17 a Richard a los, ya sabes, a los 25 y Richard a los 30? O Richard a los 65 o la que fuese su edad al final. Y yo respondí, interpreto la relación y la situación, ¿verdad? Y cada una de ellas es única porque estás en un momento diferente de su vida. En una escena les cortan la luz. Entonces, ¿cómo puedes interpretar eso? Dices, vaya, se fue la luz y ahora ¿qué voy a hacer? Entonces te apoyas el uno en el otro. Así que para mí no se trataba de encontrar y meterme en el personaje. A Annie le gusta jugar y usar un poco más de trabajo emocional. Lo que pasa es que nuestros métodos son diferentes. Además, Annie y yo nos conocíamos desde hace un año y medio antes de esto. Empezamos a conocernos poco a poco. El COVID acababa de empezar, así que no la había visto en un año y medio, pero éramos amigos en Instagram. La veía, la veía antes de eso. Y vinimos y leímos líneas antes de hacer la prueba para la película y ella y yo simplemente tenemos uno de esos vínculos especiales en los que nos entendemos el uno al otro. Pero también nos tomamos mucho del pelo. Yo constantemente la molesto mucho. Tenemos una relación muy divertida, así que eso ya existía. De hecho, ella y yo interpretamos a unos hermanos en un piloto que nunca salió al aire. Y cuando se lo dijimos a Eva, ella dijo, ¿Ustedes van a interpretar mejor a los hermanos que a un marido y una mujer? Oh. Y cuando nos dijimos a Eva, ella dijo, ¿Ustedes van a jugar una mejor relación? Porque esa es simplemente nuestra relación. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque es súper, súper encantadora y a mí me gusta tomarla del pelo. Puedo captar eso perfectamente en la película. Bueno, Jessy, muchas gracias por tu tiempo y de nuevo, felicitaciones. Un personaje muy, muy bonito. Gracias, gracias. Eso significa mucho. Chao. ¡Au, au, au! ¡Buen!